¿Qué se siente estar ahí al lado de Duarte, Argentina? Es lo mejor que he podido sentir en mi vida, estar al lado de quien un día libertó nuestro país Y lo primero que dijo fue, Dios, patria y libertad, le doy gracias a mi Dios por haber nacido en Santo Domingo Único escudo del mundo que dice Dios, patria y libertad, gloria a Dios ¡Genial! ¡Gracias!